Yo conozco tu camino, cada paso que darás Tus angustias, tus vacíos y las piedras que hallarás Pero nunca piensas que como roca a ti regresaré Yo conozco tu respiro, todo lo que no querrás Tú no vives, yo estoy vivo, no lo reconocerás Y parece como si este cielo en llamas se cayese en ti Como el fin del universo Por amor, has querido darlo todo Por amor, intentaste el viento detener Tuviste sentimientos a corazón abierto Inventaste manías que se quedaron mías Por amor, has corrido sin aliento Por amor, sin descoyetimiento Y dime sin pretextos, cuánto de ti has puesto Cuando has creído tú en esta gloria Y parece como si este río se inundara sobre mí Como julio en un diluvio Por amor, has gastado tanto y cuánto Por amor, de tu orgullo queda el llanto Por eso aquí me quedo Toda la noche y luego Me voy con mi manía Que crece fuerte y mía Dentro de mi alma por ti matí Yo se lo digo ahora En este día y ahora Cuánto me cuesta no saberte mía Y parece como si este mar enorme Que náufragas en mí Y me cuesta no saberte mía Y me cuesta no saberte mía Que náufragas en mí